muchísima muchísima gente señores esperando miren a que venga el desfile vamos vamos amigos se nos vino el agua así que a ver si va a continuar el desfile pero aquí estamos esperando a ver que pasa o sea hay bastante comida por todos lados está la carnita asada si quiero ayote tengo que hacerla si quiero ayote tengo que hacer la fila vayan miren señores aquí tengo ya la degustación de ayote como miren no son tan miserables hola amigos sea bienvenido a un nuevo vídeo hoy me encuentro en tonacatepeque y nos hemos venido para ver por primera vez el festival de la calabiusa ya que nosotros la verdad no conocíamos ni el pueblo ni el festival entonces pero ahora se dio y hemos venido para eso para llevárselo a ustedes y que si el próximo año se animen se animen y vengan así que acompáñenme vamos a ver qué tiene el pueblo de tonaca para ofrecernos no solamente en el festival sino que también en un día cotidiano así que sigamos mira amor y por qué andas esa bolsita comentarme esa bolsita que piense que le puedo contar una amiga me dijo si usted va al festival de la calabiusa lleve traste lleve cumbo porque ahí le dan hasta para que usted lleve para su casa y no es mentira o sea no es mentira acá lo ando miren ahí está me comentaba por ahí un amigo lugareño de acá puede que acaban de terminar el ayote pero que a las 6 van a dar este para otra tanda entonces hay que estar pendiente va porque no me lo quiero llevar vacío miren acá está estas imágenes que ve acá me imagino que son como como tradicionales de acá del parque porque nos encontramos justamente en el parque de tonacatepeque ahí tenemos el mercado municipal mira lo que podemos hacer darle un tour aquí a los amigos para que conozcamos un poquito más conocemos nosotros y ustedes también para mí mira mira qué bonito está este parque bien bien este y por qué le llamarán la calabiusa o sea porque a qué se referirá eso mira yo hasta donde tengo entendido según lo que he leído calabiusa le están haciendo como honor a la muerte a la muerte a la muerte le hacen honor supuestamente para recibir porque ahora estamos en un día primero para recibir el día 2 igual también tenemos los alusivos de acá que es prácticamente de los mitológicos de las leyendas que se dan como el padre sin cabeza la siguanaba por allá tenemos el cipitillo también y también la que es la llorona entonces vamos a esperar también así que vamos a ver cuando salen las carretas dije como a las 6 de la tarde salen las carretas del cementerio general así que vamos a estar pendientes de eso hace un desfile o algo así va un recorrido mira ahí están los peroles mira de este lado eso es lo que quiero verte a eso es lo que quería ver yo los peroles veamos veamos vaya aquí podemos ver los peroles miren aquí donde después están preparando lo que es el ayote yo creo que alguno les falta fíjate alguno les falta este conocimiento creo yo pero mira mira acá se ve más o menos ese es que ya está hirviendo ahí con todo como dicen vamos a ver si le enfocamos así está con todo hirviendo nombre ya me imagino estar me comiendo un pedazo de esos box vaya miren ahorita podemos ver que hay una gran cola esperando así que vamos a ver si hacemos la colita vamos a ver esa fila entonces un nombre si quiero yo te tengo que hacerla si quiero yo te tengo que hacer la fila ahorita 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 vamos a preguntar para usted está haciendo fila para el ayote de la fila para el ayote cuantos años tiene usted de venir para acá yo soy nato de aquí de tonacatepeque cuantos años tiene usted que recuerde de celebrarse este festival desde que yo estaba pequeño salía yo a pedir ayote pero nosotros hacíamos la calabiusa de morro así hacía así he leído poníamos una velita que le friamos los ojitos la nariz y la boquita pero morro morro normal dábamos 4 o 5 pero antes las casas nos daban ayote nos daban cuchampere nos daban este copotes en miel y y alguna gente daban moneditas otra gente nos daban dulces pero toda la mano la cebadera la cebadera ángeles somos que del cielo venimos pidiendo ayote para nuestro camino a mí no chamaquito 8 o 10 años yo y hacíamos eso y al llegar al terminal de la jornada sacábamos todo lo que era una cebadera quisiéramos 5 repartida equitativamente partes iguales todo y tanto de dinero pues tanto tanto como bien bonita era bien bonita hoy música miedo porque antes era bien bonito verla con otros hipotes verdad haciendo ese dando la vida de este evento pero ya les le digo y hoy vienes o solamente es el desfile hoy no piden hoy ya no piden bueno caminemos un poquito si no se nos paga meter si piden piden colaboración antes del evento piden colaboración para todos los gastos que ocasionan a hacer estas carretas y yo más el rocón las iguanas el padre siempre a veces el gusto pues todo eso verdad piden colaboración pero días antes ya los niños pero ya ayote y todo eso ya no lo piden como antes de casa en casa o sea que era tradición que la gente preparara dulces dulces que el año te salió de miel para que los niños pasaran pidiendo ayote en miel escuchan pérez y se escuchan pero nunca lo he probado fíjense escuchan pero una fruta también de la envía y el poco de es mango y miel bien variado mire pero usted no trajo no trajo depósito para llevar mire pero yo la verdad yo tengo 47 años voy a decir mierda y yo primera vez que vengo a este festival yo tengo 65 años y desde pequeño como repite 178 años yo ya salía a pedir ayote estaba leyendo que no hay una fecha exacta desde cuando se empezó a celebrar no pero yo tengo conocimiento después mira comer ayote escuchan pérez quisquil esperaban el 1 de el 1 de noviembre que bueno mire la verdad a mí me parece excelente que se siga realizando este tipo de eventos porque la verdad es un evento cultural y cualquiera podría decir lo estamos copiando a otro país pero no que me quedo aquí mire mire señores a lo que lo que quede muchas gracias voy a pasar mire señores ahorita ya llevo mi degustación de ayote vaya miren señores aquí tengo ya la degustación de ayote como mire no son tan miserables o sea no son miserables mejor dicho porque mira o sea aquí ustedes hasta tres creo que pueden probar de este ayote aquí así que le vamos a dar la respectiva probadita un hombre vengas el próximo año que a usted le gusta el ayote en miel tiene que venir a este festival y para que todos estamos está riquísimo y para llevar desde que ya a las 9 de la noche está disponible para los que trajeron cumbito ahorita solamente la degustación como vos que trajiste cumbito yo voy a estar pendiente ya la había visto bastante gente así con cumbito así que creo que va a estar larga la cola también también va a estar larga a las 9 de la noche pero está rico hay amigos no crean que sólo maite lo van a probar sino que yo también ya me dieron ganas de probarla vamos a probar una semilla de este pimienta hambre buenísimo amigos así que vénganse el próximo año a disfrutar de este bonito festival que se da esta es la segunda tanda que quedan lo que es este ayote hay más pero le estoy a mi desierto que vamos a ver más y no se termina así que a las 9 de la noche como dice maite pues van a dar lo que prácticamente lo que haya sobrado ahí para llevar ya en los botecitos así que vamos a seguir mostrándoles un poquito de este bonito lugar de tonacatepec que mis amigos estamos ahorita en el parque central vamos a caminar para que ustedes conozcan qué más hay también porque creo que hay emprendedores hay ventas por formas lados de acá y pues luego pues nos vamos a ir para el cementerio para ver lo que es el desfile al desfile de la calabiusa que se va a estar muy bonito así que quédense en el vídeo o no olvide suscribirse al canal y por supuesto darle like y compartir verdad porque así pues nos ayudan a crecer en youtube bien ocupada así que digamos bueno amigos aquí las personas pues están viniendo no solamente de la parte central de san salvador sino que en muchos lados verdad hay uno fuera de cámara nos han dicho que vienen de la parte de la libertad así que pues ahí podemos ver verdad que estos festivales que mucha gente está saliendo también a diversos lugares ya sin el miedo y miren aquí podemos ver también emprendedores que hay así que vénganse para acá y está el cafecito y les comento que pues ahorita está cayendo está sirviendo está lloviendo prácticamente pero suavecito haremos el recorrido alrededor del parque vamos a hacerlo para que ahí ustedes puedan ver pues lo que hay miren también tenemos los dulcitos alusivos mira el portal hay mucho me imagino que ese portal está abierto los días sábados y domingos digamos si uno quiere venir va solo a disfrutar a conocer de tonacatepeque pues pueden venir y por supuesto pues ya quizás bastante cosas de comida de lo que venden las pupusas y me imagino que las artesanías también se mantienen me imagino yo no sé verdad bueno amigos disculpen y ustedes solo vienen solo para el festival siempre están usados y los domingos solo para el festival vienen a ok gracias muy amables solo durante el festival viene solo durante el festival viene de barro negro así y por supuesto amigos acabamos de ver pues hay bastante seguridad eso es lo bonito pues que uno puede andar tranquilo caminando por todos estos lados ya vamos a preguntar por donde queda el cementerio general para ver si nos vamos porque nos dijeron que a las seis iba a comenzar un desfile ahí podemos ver la iglesia cada vez más que entre más noche está viniendo está se está haciendo más noche está viniendo más gente no importa que esté lloviendo mira qué bonito aquí vamos yo amo tonaca mira qué bonito mira orinando con ayote incluido con ayote incluido ahí va la foto ahí está qué bonito mira ese o el hijo que han hecho ahí un poquito de la que vive en la leyenda verdad sí sí pues mirada por lo que es por comida pues o sea hay bastante comida por todos lados a la carnita asada y qué rica no la buena vez me da la decoración miren hay de todo aquí rico se ve todo esto sí hay una asada también de todo un poco amigos así que no se queden verdad vengan vengan está la carnita asada hay el ponche con el ponche con el ponche que no debe faltar ponche con piquete que vale el ponche dos dólares va excelente maradito con piquete y sin piquete va no yo veo que ahí tenés ya el piquete ahí está gracias amigo un montón de piquetazos mira la iglesia está cerrada la iglesia puede estar cerrada ahorita sigamos dándole el tour mis amigos mi esposa cuando ocupada ahorita como buen salvadoreño improvisando esto estoy ocupando de cuchara bueno el buen salvadoreño más ponche ahí está el ponche ahí está excelente ya vamos a venir mira él él vende lo que más me gusta la yuca frita con chicharrones de ese mirar ah mira ahí está excelente y el precio amigo 3 dólares 3 dólares pero le va completo cerrón y todo todos los años viene usted si todos los años va a decirle amigos siempre nos ponemos aquí siempre 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 excelente entonces vaya amigos si usted no pudo venir este año todo otro ratito vamos a hacer un en vivo ahorita no vamos a dar un video para formar y ahí vamos a pasar de la gastronomía del salvador vaciles tv se llama el canal pero ya vamos a hacer el en vivo va excelente gracias va señores así que vénganse con todos los poderes próximo año ya que ustedes no han podido venir pues si no conocen vénganse porque miren aquí pueden venir a estar cerca de san salvador a 30 minutos la verdad acá están los panes con gallina aquí hay que más carnitas asada ve que vale el plato la carnita mi amiga excelente hasta amanecer vamos bueno vamos a seguir viendo a ver dándole el tour por acá a ver que encontramos ahí están las carnitas también miren vénganse para acá miren a comer miren hay de todo mi amigo si usted se está preguntando es que no he comido no me voy venganse que hay comida de todo un poco hay carnitas asadas vamos con chilo tú eres y andamos amigos nos andamos mojando está rica el agua decirles de que si está rico el ayote ahorita miren aquí anda la respectiva bolsa para pedir más aquí todo lo regalan amigos entonces no hay problema y pues invitarlos a que vean el video de ellos que lo sigan que se suscriban también a su canal igual igual también miren el video de chilo tuve igual tiene bastantes videos de chilo delgado si quieren conocer aquí anda maite también miren si no la dejamos atrás trae su bolsita con su cumbo con su cumbo para llenarlo dice bueno si ustedes no pudieron venir en esta ocasión vénganse la próxima el próximo año a disfrutar de este vacilme aquí ahí que vamos despidiendo ahí con chilo tuve bueno nos vemos fíjense ajá 2 5 y 6 vaya porque usted viene y se quiere poner ahí bien a tono alusivo al evento pues ahí está miren 5 y 6 5 la mitad y 6 copiados vamos a comer muchísimos muchísima gente señores esperando miren a que venga el desfile vamos vamos así que vamos a esperar ahorita pues no han detenido el tráfico aquí pero ya lo van a detener para cuando vean el desfile por este lado creo que todavía se están organizando se están organizando vamos a ver quiénes están tocando ahí vamos se quedan a este lado bonito un poquito de luz un poquito de luz un poquito de luz mira ya hay personales que están aquí gracias 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 Amigos, se nos vino el agua, así que a ver si va a continuar el desfile Pero aquí estamos esperando a ver qué pasa Bueno, como dicen, cada año en esta fecha siempre llueve, señores Así que nosotros veníamos preparados con sonrías, mira, ahí está Maite Ni modo, vamos a esperar a ver si van a hacer el desfile, aunque no creo, ha sido lloviendo Pero vamos a esperar un rato, a ver qué pasa Miren, ahorita la gente pues que no trajo sonrías, sí, ahorita está buscando dónde poder meterse Y hay otros que ni modo, se están mojando Dicen que siempre el día 2, el día de los muertos llueve, pero hoy ha llovido el día 1, señores Vamos a ir a ver ahorita hasta dónde va a ser el inicio de las carrozas del desfile acá Porque se nos vino el agua, verdad, así que vamos a ver si tenemos alguna información Si lo van a realizar, sí o no Con cuidado, ahí amor Así que aquí vamos, miren Vamos a ver, porque todo esto estaba completamente llenísimo, por eso no veníamos Miren, toda la gente está refugiando Así que vamos a ver si les podemos dar algo, verdad Hay alguna información que nos den, si lo van a realizar o no Porque la verdad no tenemos, este, si el año pasado llovió y lo realizaron así Porque las carrozas ahí están, así que ya les vamos a mostrar No llovió el año pasado Ay mira, aquí está una de las carretas Ahí viene un carro, amor, tened cuidado ahí Vamos a ver por aquí si nos dejan ver la otra carreta que tienen por acá Sí, vamos a ver si llegamos Si llegamos, vamos a ver qué pasa, a ver Porque ahorita ya todo está disperso Ahí están los personajes, algunos allá están pues ya recubriéndose ahí para no mojarse Aquí podemos ver también las otras carretas Eh, qué mala suerte que vino el agua ¿Verdad? de aquí va a salir, de aquí va a comenzar el déficit aquí podemos ver a los personajes mitológicos ni modo, se vino el agua, vamos a esperar, ojalá que pase lo que es el agua y podamos ver ese bonito desfile de estos personajes mitológicos de acá de las leyendas de El Salvador 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 El Salvador